Hola como estan? Hoy les traigo el video de mi chul de mi casa de otoño y vamos a empezar Todas las pumpkins o las calabresas que ven aca en esta entrada de mi casa son del Dollar Tree Todas estas que estan aqui, las blancas y la que esta bajito, todas son del Dollar Tree Este es donde ponemos nuestra llave a la entrada de la puerta, esto me lo hizo mi esposo Arriba solo puse esa pumpkin que esta ahi, ya se la voy a enseñar en un hall Igual esta lamparita, este sign es de Dollar Tree, dice Gathered Together Y se ve tan hermoso, no pareciera ni siquiera que es del Dollar Tree, quedo tan bonito Y esta almohada o cojín es de Amazon, es del año pasado Ok vamos a seguir con esta área, esta es mi mesita de al lado, es una side table Todas estas calabazas que ven aca, todas las compre en Walmart Todas me costaron un dolar, menos la que tiene el stand brillante o el palito brillante Esa es de At Home, me encanto esta bellisima, me gusto como me costo todo Esa velita es de, creo que, vamos a seguir con esta área que es como que el counter de mi cocina Esa es una vela de Bath & Body Works, todo esto lo deje igual, casi no puse nada ahi, ya lo hayan visto En ese jar hay candy o dulces y tiene un versiculo bíblico, que es proverbio 15, 15 al 16 Esa que ven ahi, se lo quise señalar, es mi Alexa, esto ya vieron como lo hice, lo hicimos juntos Pero el sign es de Target, la calabaza es de Dollar Tree y la hojita es de Bath & Body Works Y el cosito de marmo o la bandejita de marmo es de Kirkland So, esta es mi sala, asi es como se mira, me encanto como quedo, disculpen mi alfombra, esta medio sucia Pero necesito a alguien que la limpie Este espejo es de Ross Esta blanca es de Amazon, esa vela que estaba quemando ahi es Marshmallow Fireside Y el candle holder es de Bath & Body Works Esa pillow o cojín es de Amazon, lo voy a dejar acá bajito Y como se ve en mi cojín, solamente puse esa y esta que ya la vieron en un video Esta pillow que tiene estas calabazas es de Ross, me costo 10 dolares Y esta es la nueva adicion a mi casa, esta blanket esta hermosisima La compre en Amazon, tambien les voy a dejar el link acá bajito Ok, so vamos a empezar con el Entertainment Center O como sea que le llamen Eso que esta allá arriba lo compre en Hungoots Creo que fue en Hungoots, no estoy muy segura Como les dije la vela es Marshmallow Fireside Esa pumpkin es de Dollar Tree Esa flor es de Yohan Y esa flor es de Dollar Tree, la flor blanca es de Dollar Tree Esa pumpkin grande es de Kirkland Y las luces de arriba son de TJ Maxx Solamente puse dos hojitas allá abajo y esas dos hojitas son de Dollar Tree Y ya esto estaba, lo dejé igual como estaba Ok, ahora vamos a pasar a esta área Este elefante me lo trajeron de Cuba, esta hermoso Esta calabaza es de Burlington Coat Factory del año pasado Esta vela es White, es Sweet Cinnamon Pumpkin, I'm sorry The Bass and Body Works Y este mapa de Cuba, al menos fueron de Cuba Este lo compre en la Goodwill Y esta pumpkin o calabaza es de Burlington Coat Factory también Esta hermosísima Eso no me gustó Ok, vamos a seguir con la parte de abajo Esa calabaza blanca es de Dollar Tree Y la de abajo es de Dollar Tree también Pero le hice un DIY El centro de mi mesa Es, lo hice yo del Dollar Tree Le grabé un video pero no me gustó como salió Eso no se lo posté Pero me quedó más o menos ahí Este Table Runner es de Hondas Me encanta como se ve La verdad se ve hermosísimo Este es del año pasado Oh, y les quería enseñar que puse estos cuadros Porque quiero hacer un Gallery Wall Pero no estoy segura Déjenme ver en los comentarios que piensan ustedes Y este espejo es de Kirkland So, voy a pasar a esta área Esa calabaza de arriba es de Dollar Tree Esta también es de Dollar Tree Todo lo que hay aquí casi es de Dollar Tree Menos esa calabaza que es de Family Gold Esta también es de Dollar Tree Y las hojas que hay aquí son de Dollar Tree Y las hojas que hay aquí son de Dollar Tree Esa calabaza blanca es de Unes y esta velita es de Marshalls Ok, y aquí al lado tengo un Wallflower que es de Bath the Body Works Y es el olor Sweet Cinnamon Pumpkin Ahora vamos a pasar a mi baño Mi baño Mi baño si lo decore más tradicional Estas cortinas o las cortinas son Me las regalaron de mi boda Así que no sé dónde la compraron Pero creo que la vi en Family Dollar Estas alfombras son de Burlington Co. Factory Y este jabón que miran ahí es de Bath and Body Works Ya se lo han enseñado en un haul Me encanta como huele, huele riquísimo Aquí arriba tengo esta garland de hojitas Es de Dollar Tree Este Harvest Blessing también es de Dollar Tree Estas flores me las regalaron Así que no sé dónde las compraron Y ese muñequito o esa figurita es de Dollar Tree Aquí están las mismas flores Esa pumpkin es de Dollar Tree Y esas toallitas vinieron con la cortina del baño Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado como decore mi casa La decore menos tradicional Casi no puse naranjas y rojos Y ese tipo de colores Pero igual espero que les haya gustado Si les gustó denle manita arriba Y les mando muchos besos Bye